El presidente de la cooperativa eléctrica de Inés Indar y después el señor Félix realmente está todo una reseña de lo importante que es esto que es tecnología de punta y estas son muestras de que trabajando la comunidad de Inés Indar trabajando las autoridades presentes, llámese cooperativa o las distintas cooperativas que estén aquí llámese municipalidad de Salto, trabajando todos en conjunto se pueden hacer cosas como estas que son importantes para nuestro pueblo y los que nos sentimos orgullosos que esta tecnología de punta está instalada en Inés Indar pero sobre todo virtió algunas opiniones el señor Félix que son dignos de tener en cuenta que son las grandes potencias que desde aquel famoso protocolo de Kioto al cual no se adhirieron para que esta energía renovable tenga en el mundo la calidad que se merece y tenga el lugar que se merece y después las grandes potencias son las que no aceptan porque siguen trabajando con las industrias a fondo y nosotros pagamos las consecuencias, los que menos tenemos de toda la contaminación del medio ambiente que últimamente cada vez está más en auge nosotros tenemos una muestra, es como dijo él, una pequeña gota de agua en un océano que me parece que tendría a través de los parques que ellos tienen pensado hacer y me parece que es importante, me parece que es importante para todos me parece que es importante para los estudiantes secundarios o para los chicos que están presentes acá que vengan y que a través de esto hagan la concientización necesaria bomberos voluntarios, gerentes de la cooperativa y todo el pueblo en general decirles que hay otra posibilidad y otra energía que es distinta de aquella de los motores diésel y de toda aquella que tienen en cuenta Esto es algo bárbaro para nosotros, es un sueño de un trabajo de todo el año porque empezó en diciembre del año pasado la proyección con la instalación de la gente que venía que eran muchas personas, conseguir las casas donde se hospedaban y todo el trabajo que llevó esto, tuvimos algunos contratiempos con el tema del clima pero realmente se llevó en tiempo y forma, ya hace un tiempo que está funcionando bien y nos pareció correcto llegar a esta fecha para que nos acompañaran principalmente la gente de las escuelas que ya toman las vacaciones así que muy agradecido a las escuelas que estuvieron, a los bomberos, centros jubilados gente que estuvo en la cooperativa antes, los del consejo de administración todo esto es como una carrera de postas, porque nosotros hoy tomamos la posta pero esta nació en el año 61, imaginate si hubiese habido gente que trajera la antorcha hoy no estaríamos acá, por lo menos estaría la cooperativa así que es nuestra obligación hacer esto y otras cosas, proyectos que siempre hay para mirar para adelante y entregar la posta a los que vengan detrás nuestro y que esté en las mejores condiciones la cooperativa ¡Gracias!